Vida ¿Qué es vida? Estudiar Trabajar Comer Dormir Beber Bailar Reír Tener una mascota Una pareja Una familia Carro Casa Pensionarse Descansar Es esto Vida Es interesante ver que en la Biblia El hombre Había sido formado Estaba lleno de células De órganos Pero no fue considerado Un ser viviente Hasta que Dios Sopló Su espíritu En él El Nuevo Testamento dice El que tiene El hijo Tiene La vida El que tiene Al hijo Tiene La vida Cristo El primer hombre Vivió Cuando Dios Sopló En él Nosotros Vivimos Realmente Cuando Dios Sopla El espíritu Del hijo En nosotros Esa es La verdadera Vida Cristo En nosotros La esperanza De la gloria Cristo En nosotros Cristo En Nosotros Y hasta que el hombre No reciba Ese aliento De vida En Cristo Jesús Por más Que crea Estar viviendo No lo está El que tiene El hijo Tiene La vida La vida Es una persona Es Cristo 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 Si tienes Al hijo Tienes La vida No importa La situación Por la que Puedas estar Pasando No te atrevas A decir Esto No es Vida Porque Si tienes A Cristo Tienes La vida Tienes Todo Lo que Necesitas Tienes Todo Lo que Te hace Falta Cristo La vida Cristo Vida Tu vida Mi vida Nuestra Vida Te se Lo que Gracias por ver el video.